¡Chicas, mantened la línea, por favor! Siempre estaremos juntas, ¿verdad? Sin ti, esto sería una mierda. Lo mismo digo. Tienes que disfrutar un poco de la vida. ¡Vivir! Esta es Natalia Gmatova. Va a hacer la audición para Carmen. Gracias. 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 ¿Está usted completamente segura? Va a ser una estrella. ¿Eh? ¿Te vas así sin decir nada? Con Olga van Hempst, el ballet en los Países Bajos alcanzará su madurez. Es por esto por lo que has luchado todos estos años. Siempre tuve la esperanza de que tú ayudaras a Olga y que ella te ayudaría a ti. ¿Que ella me ayudaría a mí? Es una estrella querida. Acéptalo, o te volverás loca. ¿Puedo con esto? Tranquila. ¡Alto! ¿Por qué no miras a Olga? Tienes que levantarte. Joder. He oído que Olga ha faltado al ensayo de esta mañana. No se encontraba bien. No hay ningún ámbito en el que la mujer esté más oprimida que en el ballet clásico. A las bailarinas las amaestran como a perros. Yo no me dejo amaestrar. Yo bailo porque quiero y porque es algo que me hace feliz. ¿Os venís a tomar algo? Nos vamos a casa y a dormir. ¿Te importaría dejarme vivir? Olvídate de ella. Vive tu propia vida. ¿Pero hay espacio para la auténtica Olga? Te necesita. Os necesitáis la una a la otra. ¿No soportas que me haya ido bien? ¡Que sea una estrella! ¡Que os den por culo! Ibas a estar pendiente de ella. No debías dejarla sola. Estoy agotada y tengo miedo de no ser capaz. Muy de vez en cuando ese trabajo tan duro te devuelve algo mágico.